La indignación y la rabia en la calle. Y es el tema que quisimos abordar esta tarde con la presidenta del Colegio Médico, quien entregó también sus propuestas para mejorar la salud. Hizo además un mea culpa advirtiendo que los médicos han sido cómplices pasivos de las deficiencias en salud. ¿Cuáles debieran haber sido los anuncios del presidente Sebastián Piñera en materia de salud, por ejemplo? Lo primero es reconocer la crisis de insumos que tenemos hoy día en los prestadores, en los hospitales del sector público. ¿Qué es una crisis generada? ¿Por qué? Por falta de recursos y también por mecanismos de compra. Pero está hoy día vigente, hay quimioterapias que no le llegan a los pacientes hoy día en Chile. Y eso no está resuelto. Lo estuvimos hablando hace algunos días por lo del hospital Valvibren, por ejemplo. Y el clima yo creo que también responde a ese ánimo como de no escuchar los problemas reales de los pacientes. O sea, hay gente que se muere efectivamente porque no tiene acceso a la salud de nuestro país. Y eso hay que reconocerlo. Es duro, pero es el desafío que tenemos como país. Yo creo que como médicos hemos sido parte de los cómplices pasivos de la crisis, por lo menos en salud. Nosotros deberíamos de haber alzado la voz con más fuerza hace muchos años atrás. Y no lo habíamos hecho porque entendíamos que parece que las prioridades sociales estaban en tándem en nuestro país. Teníamos que saber educación, pensiones y estábamos un poco en debe. Pero sí creo que nos teníamos que empezar a indignar cuando veíamos las condiciones de nuestros pacientes mucho antes. Ahora cuando hablábamos de seguro único de salud, ¿eso significa que se tienen que acabar las ISAPRES? ¿Esa es la mirada que tiene el Colegio Médico? La propuesta que tiene el Colegio Médico habla justamente de tener un seguro único y seguros de segundo piso. Estamos hablando de la seguridad en salud, diferente es lo de los prestadores. Obviamente se requiere fortalecer mucho los prestadores públicos, que son los hospitales y Cefam. Pero esta es una etapa previa y desde esa perspectiva es que las ISAPRES evolucionen a un seguro de segundo piso. Esa propuesta nosotros como Colegio la hemos presentado en múltiples oportunidades. Puede ser perfeccionada sin duda. ¿Hay voluntad política para avanzar en algo así? Hasta la fecha no existía. Yo espero que hoy día sí exista voluntad política porque no es solamente que lo diga el Colegio, lo dice la evidencia, lo dicen los países que ya han dado esta discusión y que hoy día han transitado desde, y que todas son economías liberales, desde multiseguros o seguros disgregados o separados como el chileno, a seguros más universales. Un tema de salud también relevante. Acerquémonos también a esta otra...